La contaminación atmosférica a escala global es un problema global. Se habla de una de cada dos personas a nivel mundial se encuentra en zonas que tienen problemas de contaminación atmosférica. Y eso está asociado a que vivimos en un mundo urbano. Entonces la mayoría de las ciudades tienen problemas de contaminación atmosférica. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud ha establecido en el 2017, por ejemplo, que hay 8 millones de muertes que pueden ser atribuidas a nivel global a exposición a la contaminación atmosférica, tanto ambiental como dentro o indoor, que se llama dentro de paredes, dentro de casas, donde la gente también está bastante tiempo. Y ahí se separa aproximadamente 5 millones de muertes atribuidas a la contaminación atmosférica ambiental. y 3 millones de problemas indoor. Entonces eso ya nos dice algo. Hay un problema a escala global. Y respecto a la progresión de la contaminación, esto va a ser un problema cada vez mayor. Nuestro planeta se hace cada vez más urbano y este es el problema de la contaminación atmosférica en ciudades. Es un problema urbano y por lo tanto se va a ir agravando. Bueno, Japón lleva una delantera en términos de, bueno, como país desarrollado y el tema de la normativa medioambiental y con la preocupación también que se toman los distintos gobiernos y las mismas personas el tema de la contaminación ambiental y cómo protegerla. Entonces, en eso llevan una delantera. Y ahí me ha impresionado cómo ven a futuro el tema de la contaminación y cómo prevenir y descontaminar. Entonces, me tocó visitar Japón en el 2000 y después ya más en el 2018. Entonces ahí ya pasaron cerca de 20 años y en un principio, cuando fui, estaban con todo el tema de reciclaje. Entonces, en todos los lugares había, hace 20 años, había temas de separación de papeles, de metal, plástico, en todos los lugares. Y la última vez que fui, eso ya no existía y solo tenían dos contenedores donde uno era combustible y no combustible. Y esto porque incorporaron la quema de la basura en generar, sacarle valor agregado en términos energéticos. Y tanto así, de que esas mismas industrias de generación de electricidad y de manejo de la basura estaban dentro de las ciudades. Y eran zonas de, incluso turísticas, uno podía visitar las plantas y era un proceso extremadamente limpio, con alta tecnología, donde las emisiones eran bajísimas. Entonces, estaba dentro de la ciudad, generaban energía y ocupaban los residuos. Entonces, ese es el punto. Uno es cambiar la tecnología. Como te mencionaba anteriormente, ellos han llevado al cambio de tecnología, mejor tecnología de abatimiento de emisiones, mejores regulaciones y buena educación medioambiental. Entonces, eso es fundamental. Aquí no es solo tener el eslogan de la protección del medioambiente, sino llevarlo a las distintas personas o ciudadanos, pero también a nivel industrial, a nivel, a todo nivel, digamos. Que todos tengan una preocupación al respecto. El Japón es impresionante. El gobierno tiene su funcionamiento. Hay empresas mixtas y empresas privadas. El mismo metro de Tokio tiene líneas que son de gobierno, líneas mixtas y líneas privadas. Entonces, en ese sentido, yo creo que no tienen una predilección por algo, sino que efectivamente funciona. Si uno piensa que el Estado es el principal comprador en un país, todo lo que tiene que ver con... para el funcionamiento del Estado, desde automóviles, artículos de escritorio, todo lo que uno se pueda imaginar que necesita un Estado para funcionar, el gobierno de Japón también ha generado sellos verdes. Entonces, le compran solo a empresas que tienen estas certificaciones y de alguna manera hacen o mueven el mercado hacia esa posición, porque si una empresa quiere venderla al Estado va a tener que contar con ese CIOF. El uso de automóviles eléctricos. Si aquí en nuestro país el gobierno hiciera una política de uso de transporte, que todos sus vehículos fueran eléctricos, empezaría a generar un mercado, los mismos valores de los vehículos, los repuestos, etcétera, empezarían a disminuir. Entonces, ahí también hay una política integrada del Estado que es más fuerte. Acá yo creo que, adolece de eso, tenemos nuestro Estado muy compartimiento, que muchas veces no conversan entre sí. Entonces, se hace bien engorroso el tema de cómo abordar la problematividad ambiental. Somos muy sectoriales. Entonces, cada sector protege su metro cuadrado y no hay conversación entre los distintos sectores. Son ciudades gigantescas. Ocupan mucha tecnología para la reducción. También hay el transporte público, es muy eficiente todo lo que tiene que ver con el sistema de trenes. El sistema de trenes es muy eficiente. Entonces, todo eso ayuda a temas de reducción y la normativa asociada a los temas ambientales también es muy exigente.